En conferencia de prensa se conoció que desde el lunes 18 de octubre hasta el 20, jornada en que se celebra el Día de la Cultura Cubana, se llevarán a cabo variadas actividades. El lunes 18 de octubre amanecemos 5 de la mañana en la sede nuestra ahí del Parque Martí, del Centro Cultural de Nimores, con un madrugadaso. Entonces, retomamos un espacio que se hacía antiguamente cuando la asociación estaba en la calle del Huelto. Ahí vamos a tener la biblioteca, si volviera a los grabones, edición 86, fue la edición en la que se quedó la biblioteca cuando se paró todo el Huelto. Luego de esta apertura llegará la presentación del boletín promocional La Última Playa, por Atilio Jorge Caballero. También se inaugura la exposición colectiva de artes visuales con reconocidos y noveles artistas del territorio. El café literario Dios y los Locos, con el escritor Ian Rodríguez y el trovador Ariel Barreiros, también será presentado. Así como la intervención del proyecto Esfera Abierta. Cada actividad estará marcada por las medidas higiénico-sanitarias implementadas en la provincia. Decir que todas estas actividades que hemos mencionado se harán por invitación, con público reducido. Obviamente a las instituciones que trabajan con nosotros más de cerca, a personalidades, a los artistas más reconocidos de la ciudad, van a tener obviamente la primera plana y van a estar presentes con nosotros en todas estas actividades. Y también a un grupo de jóvenes que son habituales en nuestras peñas, en nuestros espacios, que también van a estar con nosotros allí. Creada el 18 de octubre de 1986, la Asociación Hermanos Saís es el resultado de la fusión de la Brigada Raúl Gómez García, el Movimiento de la Nueva Trova y la Brigada Hermanos Saís. Esta organización agrupa a jóvenes con inquietudes artísticas y preocupados por la difusión de lo más genuino de nuestra cultura. Alien Armas Enríguez, No Di Sur